el día de hoy estamos en una huerta de aguacates y vamos a ver cómo los plantan que hacen el proceso para que tu mesa llegue el aguacate perfecto que es lo que van haciendo aquí más que un cajete para regalos porque ya se le está yendo la humedad y cuánto se tiene que aumentar al día pues esto es calmado algunos que es un 50 y qué fue lo que hicieron antes de todo esto primero se hicieron se estaco y se hicieron los pozos y luego se plantó se echó cal sus fumigadas cada 22 días y en cuánto este tiempo dará los aguacates ya pues uno ya están floreando que no es conveniente y dejárselos pero pues ni modo a quitárselos no te alcanzas a hacer una cosa cuando ya está la otra empieza a resecarse el cabrón esto de la siembra de los aguacates es algo muy reciente que se está sembrando aquí en el estado de michoacán de hecho ya tiene el apodo el oro verde porque en realidad ha hecho mucha economía le ha dado mucho trabajo a muchas personas mantener un árbol es muy difícil porque siempre siempre tienes que estar ahí dándole y dándole como estaban haciendo escarbando allá pintando los fumigando los echándoles agua consumen mucha agua eso sí pero es uno de los proyectos más grandes que michoacán tiene esta subida si está pero si bien empinada pero no más yo tengo que ir así derechito para arriba donde están aquí los muchachos si es que se vean de aquí y esto en qué les ayuda esto esto para que la hormiga no se le suba cuénteme este en qué le ha ayudado el aguacate o ya uno lo va ayudando a él y él también va a creciendo va haciendo su esfuerzo pues para salir adelante también es el trabajo de nosotros de andar guiriando y todo puede limpiando tener la huerta limpia para que lleven un mejor nacimiento los árboles y éste le ha dado un empleo estable sí sí gracias a dios que hemos estado trabajando y a gusto aquí todo desde que se empezó a plantar hasta que todavía hasta la fecha estamos echándole ganas como se llama esta pero sinapos éste las los cuchillos después de ellos de antes de los indios y todo para que te sientas por si alguien te saca un cuchillo era era este es la guadaña de machete era por si me sale uno era era que chiquita está era es de la de cantimblas no 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 pura defensa por si alguien los ataca tú crees que vamos a andar solos acá arriba yo con esta yo con esta tengo a ver a mocharle los huevos jajajaja andamos en búsqueda de raíz del cerro aquí en los cerros de michoacán aquí va aquí hay que hacer el cerro de un pedacito para no perderla para no arreglarla y para limpiar vamos a tener un traje machete y 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 hay gente que se dedica esto solamente para venderlo y esta es la guía y 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 a ver si hay monedas ahí va jajajajaj no no cocido pues y y y y y y y y y a ver muy pequeño ese no fue éxito tenuriti tenuriti este es para contar ¿cuánto sale en la panza? pero está sabroso está mejor con el de manzanilla realmente está en el tema de las piedras pero ya en algún pedazo ahí sí salió bien está con más de medio kilo ¿cuánto cree que tiene ahí? ¿cuántos kilos? aquí yo creo que sale como como 4 kilos y medio como 5 kilos ¿y en cuánto se vende cada kilo? 40 ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.